bueno una vez más aquí en la pesca señores en la laguna agua salada con alan un saludito amigos suscríbanse al canal vamos a ver qué podemos agarrar con ustedes y ya lo dijo ahora vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes y para nosotros ahora es el que se come los pescados y entonces vamos a estar pescando hoy con camarones vivos y con todas estas varas que ustedes ven aquí y luego le hablaré del carrete no sé si lo conocen los que están en mi canal ya de año saben que capeta esto es un cuanto un cabo que me encontré en el agua lo estuve reparando lo enseñé pero no quedó bien y tuve que esperar un tiempo a tener tiempo para poderlo terminar de reparar ya él está súper está hoy lo voy a probar acá pues vámonos a ver qué pasa muy chiquito qué va te que devolverlo vamos a devolverlo ahí se va pequeño ahí se va ¿ves? salió desorientado no, una tronchitita adiós ahí se va Vamos, vamos, otro chiquitín más, ahí se va, no, 11 y medio, 11 y medio, se va, ahí son 12, ahí se va, otro que se va, otro que se va, adiós mijo, oh, oh, está chiquitón, cabezón, bueno, bueno amigos, quiero hablarles de este reloj que compré en Amazon y lo estoy probando, hay que ponerle el meridiano, el lugar donde está y te va marcando los peces aquí arriba, donde dice casi abajo hay unos cuantos peces y eso y te va marcando por hora, tiene el ciclo lunar en el circulito ese donde lo ven y un gráfico con los peces según el ciclo lunar, no es que sea súper exacto, pero te va a dar una medida de si está picando el pescado y a qué hora está picando, en las inclusiones están todas las cosas, lo estoy probando ahora mismo y al parecer está funcionando bastante bien, es lo mismo que algunas aplicaciones que hay en internet, pero bueno, lo tienes en un reloj, es más fácil, puedes verlo a cualquier hora sin necesidad de abrir nada, ahí lo tienes, es un reloj de tremenda calidad, lo pescación, la batería dice que dura 5 años, 10 años, disculpen, y hay muchos youtubers promocionando este reloj que ninguno pesca, me parece que soy yo el primero en probar el reloj como papel para pescar, como para pescar, ahí lo tienes, si les gusta, ahí lo pueden buscar, lo compré en Amazon, se llama Casio Pro Trek, reloj deportivo de cuarzo, correa de resina para hombres, solamente vale 21 dólares y creo que vale la pena, su calidad no es la mejor pero tampoco es malo y para lo que nosotros lo necesitamos está muy bien, para no tener que estar buscando una aplicación ni mucho menos, bueno, ahí tienen un Team Max, seguimos pescando. y bueno, ahora ya tenemos alas con uno bueno y yo con otro, y bueno bueno, ahí viene, parece Black Drone, por lo que como se mueve, un Black, un Black, un Black, un Black, vamos a moverme para acá, que se cruzó aquí ya, un Black, un Black, llegaron los Blacks, un Black, un Black, un Black, buen tiro a un dios, vamos a abrir un poco, un Black o un rojo, parece un rojo, un rojo, un rojo, un rojito, un rojito y en medida, chiquique, 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 miren el rojito que acabo de sacar, vamos a ver si tiene la medida, voy a medirlo de esta forma, donde esta la, donde esta la, ahí tiene un chipe, señores, chipecito, vamos a medir los dos, ahora mismo, ahora primero, tenemos, dos apretados, dos apretaditos, esto lo vamos a soltar, y ahora, veis, 17 igual que hay que coger, 17 y medio señores, no pare más, pues hay que liberarlo, no queda de otro, buen rojito, vamos a hacer la liberación de los dos, una liberación doble, ahí se va este, y ahí se va el otro, le voy a hablar un poco de este carrete, este carrete me lo encontré en el agua junto con su bar, esto es un Quantum K60, le tuve que cambiar el arco, por supuesto, estuvo más de 5 o 6 años en el agua, estaba llena de Percebe, o sea, lo que son las conchitas, le cambié esto, porque no me gustaba el que tenía, y lo pinté, aquí quedó, y les voy a dejar, ahora a continuación, de cómo lo sabía, vamos. con el relación de los dos, e con el estado del agua, el agua y el agua está en el agua, y, y, vamos a dejar de verbanse, nos dais, el agua más lejos, yo, el agua, y, esta otra chipe mas eh 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 al alto otro chipecito a los principios, este parece que está parecido si, este si está un poco más grande señores vamos a medir este, pero este si puede que esté en medida que mal olor tienes en la boca vio, lávatela ahí está, dos y medio, dos y medio, dos y medio casi tres, un chipecito, para la casa bueno, bueno, mira la otra, mira, la van con esa viene la otra también, esto es un chipe, un chipe, no, un ladrón un chipecito, oh, creo que tiene en medida, creo que tiene en medida, creo viene retorciéndose, mírala ahí, mírala ahí, cógela las dos varitas mías salieron este no tiene la medida, vamos a ver el de Alan si tiene la medida este, hay que devolverlo y el de Alan, que es mío también, está dudoso miren, aquí los dos, dos chipecitos, sin medida hay que devolverlo ahí se va ahí tenemos con un chipe, eso es lo que está picando está fuera de medida también, otro para devolver señores otro niñito para devolver hay una primaria ahí se va el hilo de aquí como todos son azules rojo, está bueno está fuertote ahí tenemos a Alan con el segundo rojo de hoy está sobre la medida otro que se va otro que se va otro que se va señores no ha querido salir nada bueno él sí pesca cualquier cosa una gorra pero eso no lo ponga en el video sí, como que no, mira, eso está bonito una gorra vieja este está chiquito señores este es que debo verlo miren por dónde lo cogí tiene los dientes muy duros vamos a soltar vamos a soltar y se va bueno chipecito bueno con el carretito a verle lo agacho a ver si lo logramos puede ser un blanco porque se está moviendo para el lado y está hablando duro no, pero se está retorciendo mira un chipe pero está bueno este sí está bueno este sí está bueno por lo que está enganchadito por la puntita por la puntita y no se le ve el anzuelo este sí está grande casi 15 casi 15 pulgaditas señores para la casa miren esto buen chipezón 15 pulgadas ahí está Alan con uno otro en medida vamos a ver vamos a ver vamos a medir y va a medir como 20 13 súper bueno otro para soltar señores blanquito blanquito vaya primo dale adiós ahí se va como pesa este muñeco pesa este muñequito pesa ven acá está bueno pero se está moviendo black drone bueno sí se está moviendo black drone un pipo un rojo un rojo pero se ve grandecito ¿o no? chiquito chiquito como chiquito no está no te crees no está muy chiquito pipo si todavía no llega a las medias vamos a medir 17 17 17 compadre miren este tiene dos manchitas yo ya los he cogido hasta con tres vamos a devolver ahí se va otro chiquito vamos a soltarla señores miren ahí se va otro va una cruchita señores ahí se va vamos pesado vamos a ver si es verdad si voy a ver la está cruzado ven para acá ven para el lado acá ahí está de esta forma yo creo que la traje ya un chip es un ton vamos a medir el que sacó Alan dos y media dos y media si se puede llevar para la casa otro más para su casa más bien bueno hasta aquí el video de hoy esto fue lo que capturamos esto fue lo que capturamos ahí se tiene que podemos llevarnos con Alan saludos amigos y Miguel y un servidor nos vemos en la próxima aventura chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.